bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el episodio número 11 y ya no voy a decir temporada creo que vamos a empezar a despegar la temporada simplemente es el episodio 11 mi nombre es domingo suárez desde ciudad de méxico y está conmigo hola aquí marco muñiz de algún lugar de california cerquita de los ángeles y entonces marco agenda comandas pues ya que nos habíamos atrasado en este podcast y es que así han dado un poquito atareado en la chamba y este y pues hasta ahorita ya no nos dio chance de grabar este podcast finalmente después de casi un mes no un mes ya un ratillo en un ratillo y pues sí este yo creo que nos confiamos un poco tal vez también de que la última vez grabamos este grabamos bastante grabamos tres episodios en dos semanas creo bueno pues así es se nos juntaron las cosas de hecho fue un poquito complicado este armar este lo que vamos a hablar el día de hoy pero pues bueno hoy no va a ver repos chingones de código hoy no va a haber tema del día vamos a hablar de algunas noticias interesantes que ocurrieron en estos días y pues bueno este yo espero que a ver si en 15 días este no es otra vez retomamos el camino que traíamos no simón cabe pues bueno por lo menos que no don chinga pues la mayoría de este contenido pues es de parte tuya que este que ahí te rifaste todo eso entonces veamos que que sale y entonces pues bueno empezamos con las noticias no este una nota interesante de ya hace más de un mes por parte de google que básicamente es como una nota de prensa de de lo que hace antes recordemos que este año google ha estado haciendo mucha promoción mucho marketing acerca de antos acerca también de que native y de istio entonces pues bueno aquí hay una nota de prensa muy interesante que digo te puede ayudar a dar un panorama este vaya no es tan técnico al 100% no pero este pero pues bueno yo creo que sirve para pasárselo al jefe y para aquellos que quieran enterarse un poquito de qué santos y qué cosas trae está bastante bueno no hacen hincapié en las nubes híbridas sobre todo de que pues pues no 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 tiene la posibilidad de moverte tan rápido a una implementación en la nube entonces tantos te permite como esa esa paridad de tu premis con ciertas cosas que tú puedas tener en la nube entonces pues ahí te ofrece más más servicios que ya tienen en cloud para que los tengas disponibles en tu en tu on premis por medio de antos si esa es la gran oferta que trae y yo creo que en los próximos meses en los próximos y de hecho si meses vamos a ir viendo cómo sigue creciendo el ecosistema alrededor de de antos y sobre todo la penetración que va a tener en los mercados este yo creo que pues en eeuu está penetrando fuerte y seguramente desgraciadamente latinoamérica google nunca ha tenido como mucho y mucho interés de hecho la fuerza de ventas por acá es muy débil en mi opinión pero bueno veamos qué ocurre en nuestra región si es y el siguiente ajá dime dime síguele me iba a pasar al siguiente te vas a comentar algo no no dale entonces bueno el siguiente pues este una noticia interesante de weworks y es este es como un producto que ellos anuncian este que que se basa en en este proyecto de amazon que es firecracker para poner este como pequeños modulitos no necesariamente como contenedor este para que corra estos mini aplicaciones este todo basado en este se llama fai y pues es basado en firecracker y perdón ahí te muestra este demos y cómo puedes correrla este entonces sería interesante para que empiecen a jugar y está muy cabrón esto porque bueno firecracker de hecho la vez pasada que estábamos haciéndote la entrevista no hablábamos un poquito de que al menos a mí este proyecto de firecracker está bien chingón este yo creo que con firecracker van a poder lograr lo que este se está logrando hacer con otros contender engines como por ejemplo cata containers que justamente es tener la misma funcionalidad en la rapidez me refiero pero con el aislamiento y la seguridad que tienen las las máquinas virtuales no entonces este creo que también por ahí esto va a evolucionar muchísimo porque la seguridad es algo al menos en corporativos que importa muchísimo entonces pues este proyecto lo que está haciendo webboros haciendo cosas muy interesantes entonces este firecube pues apunta de hecho aquí mencionando que utiliza además de firecracker se utiliza el proyecto este pacífico y se basa en guitarra se atrae varias cosas chidas por dentro sí y este proyecto que no lo conocía que se llama build packs que es como modularizar todavía un poco más este todos tus aplicaciones usando o si hay que es el contener interface entonces creo que vale la pena echarle un ojo a todo el fútbol y esto de bill packs que ahora ya es la tendencia de modalizar mucho más aplicaciones está está chingón esto está chingón esto entonces pues cuando hay una nota buena por parte de webboros échale un vistazo así es y la siguiente pues es un producto que lanza este digital ocean que realmente es como tu tablero para que tú si necesitas alguna aplicación por ejemplo no sé kafka simplemente agarras lo buscas en este producto y le das un clic para que lo instales en tu en tu clúster corriendo en digital ocean entonces te facilita toda la administración de tu plataforma de para cualquier paquete o servicio o software que necesites entonces eso suena similar a lo que hace este a este producto basado en esos como se llama bueno no me acuerdo se me fue de hecho ya hay varios este cloud providers que tienen como su marketplace no ya vienen desde aplicaciones preinstaladas por así decirlo que como aquí lo mencionan con un clic se instalan de manera muy rápida y sencilla no en este caso en kubernetes entonces creo que la industria se está moviendo por ahí porque justamente eso ayuda que pues los usuarios no los clientes puedan integrar fácilmente aplicaciones y digital ocean que cuando recién sacó el servicio de kubernetes administrado estaba muy planito o sea era como nada más lo mínimo y tú tienes que ponerle a mano todo encima ahora con esta cosa pues lo facilita un poquito más entonces digital ocean está encarregado no si es ese sí creo que es a pesar de que su integración con kubernetes fue a cierto punto un poquito tarde ha tomado muy buen impulso para empezar a integrar y desarrollar otros productos como como este entonces esté muy bien por por digital ocean es una gran alternativa de hecho igual y por aquí les vamos a dejar la descripción del del vídeo este un vínculo para regalarles 50 dólares tenemos 50 dólares de crédito de digital ocean si son usuarios por primera vez este básicamente es este el disc primer es que es mi mi código de referencia entonces yo con eso les doy 50 dólares para que utilicen los servicios de digital ocean y yo recibo de vuelta 25 dólares si es que ustedes gastan 25 dólares en algún momento en digital ocean pero bueno vayan les puede servir de algo no pues si alguien no lo ha aprobado antes este el servicio de digital ocean que tienen 50 dólares para empezar a probar si aparte para que empiecen a probar con kubernetes y este y ahí empiezan a jugar yo no no quería nada mal y ahora fíjate que hay una nota que bueno ya lleva tiempo pues no no es humor pero si hay una sensación muy fuerte en la industria de que docker pues tiene pedos tiene problemas y justamente hace hace bueno más o menos unas tres semanas se hubo un link de ahí de seguridad de un memo interno de del seo de docker donde dicen que están perdiendo pues bastante lana y están tratando de ver cómo recuperan un poquito de dinero no porque básicamente pues no les está sirviendo su modelo de negocio que tienen ahora sí pues éste cuando tuvieron el chance pues no se subieron aún no supieron integrarse con cubanos que sí que quisieron lanzar su propio manejador de contenedores y pues pues no nos fue también estuvieron como que batallando no para saber cómo cómo trataban de de generar un negocio alrededor de eso y pues al final decidieron terminaron más bien esté integrando cubanos en su en su en su producto entonces pues si veamos qué tal les va y si logran obtener más dinero o qué es lo que va a pasar sobre todo con él con el proyecto de toque de hecho lo que está llama mucho la atención es que justamente ellos han levantado prácticamente 273 millones prácticamente de dólares pero hasta el momento la compañía no 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 es redituable no son no son profitables entonces pues eso supongo que los inversionistas ya también tienen tienen pues necesitan recuperar su dinero no entonces pues bueno quién sabe qué va a pasar con ellos lo que es un hecho es que justamente la industria ha estado moviéndose muy rápido vemos que hay varios container engines este pues que proporcionan lo mismo que tiene docker pero pues bueno están trabajando por ejemplo mucho en seguridad no que es algo que docker ha sido su gran talón de aquiles no la seguridad por otro lado tener herramientas de desarrollo para desarrolladores la verdad es que con herramientas tan sencillas como potman o como builda ya ni siquiera necesitamos tener este instalar docker en a veces en nuestros equipos entonces herramientas de desarrollo yo también lo veo muy complicado en entornos productivos pudiera ser pero hasta el momento pues bueno quién sabe qué vaya a pasar con la compañía recordemos que de hecho ya tienen con este problema pues yo diría que que está varios años porque de hecho el CEO el fundador de este salomón hikes a ex y este el año pasado no este ya dejó de ser sea o sea vaya hay problemas desde el tiempo no si el de hecho el nuevo en lo que el último sido fue dicho haber dicho que sí que él iba a levantar la compañía que no sé que al final pues tampoco le fue muy bien y ahora está buscando más fondos por decir ya llevan seis años no así seis años docker y pues con un montón de dinero invertido pues creo que sí ya era obvio que los inversionistas preguntarán y ahora sí que cómo vamos de hecho lo curioso acá es este quién va a comprar docker no es dicho justamente en este en este artículo lo que vemos es que pues hay un rumor no un fuerte rumor de que la compañía este puede ser comprada por alguien no este pero la verdad es que quién quién siente quién se atrevería a comprar docker en este momento me acuerdo que hace un par de años o hace un año más o menos docker estaba evaluado me parece que en mil millones de dólares no sé en este momento cómo está su evaluación pero seguramente ya no es tan alta como hace tiempo y bueno buena suerte a la gente de docker espero que le salga bien todo no querín docker y no y luego fíjate que hubo un anuncio bien interesante que hizo microsoft este la semana pasada a mediados de la semana pasada el 16 de octubre lanzó dos proyectos open source muy interesantes para desarrollar microservicios y para trabajar sobre 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 kubernetes no si este sobre todo lo que porque ellos manifiestan es de que una vez que tú ya estás usando kubernetes pues kubernetes en lo como plataforma no tiene el concepto de de aplicación entonces este es lo que tratan de ver o enfocar es para desarrolladores como hacerlo que entiendan cómo funciona kubernetes 2 para para ello entonces usan es por desarrollar en este producto este para que les ayude a entender más del concepto de aplicación dentro de kubernetes lo curioso de este proyecto bueno de los de uno de los dos proyectos que lanzaron que se llama da per supongo se produce así este este proyecto lo están desarrollando en conjunto con alibaba cloud así y es curioso no porque a pesar de que amas te digo este marcas obtienen es la segunda nube más usada este y parece ser que sus usuarios no son tan eso tiene ahí esa percepción de que no tienen como el como decirlo como el como el como el desarrollar desarrollar productos basados en microservicios entonces no sé si estén como buscando a alguien con más experiencia de ese lado para poder este desarrollar un producto más enfocado ahí porque sea más este fácil de integrar con con su nube entonces al poder ser la razón de cual ellos están este colaborando con alibaba cloud pues justamente yo creo que ellos tienen bastante experiencia construyendo pues básicamente aplicaciones a esa escala en china y pues bueno al parecer este es que da per pues justamente es un es un runtime orientado a eventos portable open source que hace fácil la vida para los desarrolladores para construir microservicios stateless y resilientes no entonces quiero echarle un vistazo más profundo a qué es lo que hace da per pero básicamente como funciona como lo que estoy viendo ahora es que básicamente son un site card que es un site card que le pones a tus aplicaciones entonces creo que de cierta forma pudiera ser como una especie también de service mesh que le añade pues más funcionalidad a tus aplicaciones no entonces seguramente estamos viendo el esta es la punta del iceberg seguramente de la solución que en algún momento microsoft quiere hacer para hasta el momento yo no conozco que microsoft esté trabajando en un service mesh entonces probablemente esta cosa sea una de las primeras piedras en ese camino microsoft nunca se quiere quedar atrás en ningún lado entonces pues veamos cómo funciona o cómo evoluciona este proyecto que se llama da per si pues bueno la siguiente es pues como un reporte de cómo amazon fue capaz de emigrar este cien de este servicios de más bien 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 más de base de datos de oracle a este a amazon a sus bases de datos en amazon entonces este pues ahora sigue pues amazon si bueno y double sigue comiéndose todavía un poco más el mercado y este lo curioso es de que pues ya permite ese tipo de nivel de migraciones que ya Oracle no se ve como tanto en los proveedores de la nube y este y pues a pesar de que se sigue como que siento que Oracle se enfoca más no tanto desarrollar tecnología sino más bien como crear el campo de batalla en lo legal entonces pues sí, ahí le están cambiando, le están comiendo mucho el mandado de pues este tecnómicamente pues no lo está armando No, cañón, de hecho justamente aquí en la nota vemos que el hecho de mover esta cantidad de esta migración de Oracle hacia Amazon involucró mover 75 petabytes de datos esto está distribuido más o menos según este artículo en 7500 bases de datos Oracle entonces pues si bueno Amazon tiene la capacidad para hacer eso Oracle debe estar muy preocupado entonces pues sí, porque como tú mencionas no es un jugador fuerte de la industria entonces no está pudiendo competir con pues con los demás jugadores y si luego vienen estos jugadores y todavía dicen pues mira tengo una manera fácil o no fácil entre comillas ¿no? de llevarme tu producto a mi infraestructura pues pobre en este caso de Oracle ¿no? entonces igual al igual que la gente de Docker pues mucha suerte espero que Oracle pueda encauzarse y que ojalá la estrategia que hablábamos hace unos podcasts de que te daban gratis el acceso a la nube pues haga que clientes nuevos lleguen y prueben su plataforma ¿no? porque justamente Amazon eso lo hace muy bien claro porque tampoco Oracle no lo vemos por ejemplo en los KubeCon o armando eventos donde pueden mostrar su nube entonces no sé cómo estén cuál sea su estrategia de marketing para para dar a conocer su nube de hecho mira hace en el meetup pasado de Cloud Native en el de septiembre este justamente Oracle fue quien nos dio la charla fue acerca de de MySQL y justamente quien nos dio la charla nos estaba platicando de que pues bueno MySQL ha evolucionado muchísimo estando bajo bajo el dominio de Oracle pero yo por ejemplo no tenía conocimiento de eso yo no sabía tienen un shell muy interesante muy bonito este que entiende varios lenguajes de hecho creo que es Python este JavaScript y este y otro lenguaje no recuerdo cuál para que tú en lugar de usar el el MySQL el Workbench o herramientas parecidas uses otro shell este está muy chingón la verdad la verdad es que no recuerdo cómo se llama yo no yo no lo conocía y de hecho justamente esa persona nos decía que hay muchas cosas que internamente Oracle está desarrollando pero que están fallando en el tema del marketing justamente como tú lo mencionas por eso me acordé sí sí me acuerdo y sobre todo destacando de esa práctica y que MySQL ya puede soportar una base de datos relacionales y no SQL y que inclusive tengas tu base de datos en de relacional y tú puedes hacer queries a tu no SQL y esa parte tenga acceso a la parte relacional en el demo se veía muy 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 chingón y este y sin ningún no se veía este nada de afectación en el performance entonces muy buen producto de MySQL y pues sí no vemos que este se anuncie tanto así es pues mientras tanto Amazon sigue teniendo una oferta muy interesante sobre todo con cosas como DynamoDB Aurora e incluso RDS y RefShift justamente esto lo estoy leyendo aquí del artículo entonces pues bueno si alguien es usuario de Oracle con este artículo que tenemos aquí y si quieren migrar a la nube pues aquí tiene un antecedente muy importante que les da seguridad de poder mover su base de datos a Amazon y probablemente salir un poquito de los dominios de Oracle si es que quisieran hacerlo pero bueno pues ahora sí que cada quien decidiera que hacerlo sí como que tienen sentimientos ya muy clavados en ciertos productos así es pues sí bueno hasta ahí las notas entonces ahora vámonos a los tweets que estuvieron votando por ahí estos días ah sí el primero fue uno que encontramos que iniciaron un thread en Twitter y que preguntaban cuál era como tu comando de bash favorito entonces ahí hay varios interesantes pero también tengan cuidado porque hay unos maldosos que pusieron ahí algunos comandos que les va a dañar su sistema entonces está bueno para que aprendan bash y algunos como trucos por ejemplo uno que no vi aquí pero acabo de aprender la semana pasada es que tienes una variable y le pones dos puntos y el guión y una una cadena de fall entonces si la variable no existe va automáticamente by default le asigna la cadena que tú tienes del otro lado entonces cuando lo vi decía yo eso ya cuando me puse a investigar dije ahora está chido entonces pues ya lo vas usando en tus bash steps si entonces tengan cuidado cuando vean no copien y y peguen en su terminal analicen y traten de ver que traten de analizar que es lo que va a hacer y ya cuando estén seguros pues ya ahora sí ya lo pueden usar de hecho justamente tal vez te refieres a no recuerdo cómo se llama esta es una instrucción muy sencilla que lo que hace es bloquear tu máquina porque defines una función que se llama dos puntos le llaman el fork bomb aquí está justamente el fork bomb porque justamente defines una función que se llama dos puntos y dentro del cuerpo de esa función se van a llamar a sí misma y es de manera infinita entonces lanzas un montón de procesos si te acabas tu máquina o sea un botonazo o terminar el proceso del bash está cayendo entonces sí tengan cuidado pero bueno está bueno para divertirse y hablando de informativos fíjate que me encontré un tweet muy interesante de la W3C donde tiene una lista del número de web servers desde el 91 hasta más o menos 94 entonces por ejemplo en el 91 había solamente un web server en el 93 50 en el 96 100 mil en 98 más o menos 1.6 millones y mira un dato bien interesante por ejemplo veamos veamos por ejemplo 2002 dice que más o menos había 36 millones 2003 dice que 35 millones todos los años anteriores estaba incrementando pero en el 2003 hubo una pequeña recesión pero justamente estuve leyendo el thread y una gente preguntó oye ¿cómo es posible que en 2003 hubiera bajado la cantidad de web servers? y hay varias personas le dan su opinión pero casi todos coincidían o al menos encontré que la gran mayoría era que justamente ahí empezó un poquito no como tal la nube como la conocemos ahora pero sí la oferta de otros web servers que estaban allá afuera entonces interesante y pues bueno hasta la fecha en 2019 según la W3C no sé leer este número pero es un número muy grande son mil 700 millones de web servers más o menos como dirían cas millón billones sí 1717 millones sí en español es mil 1717 millones en inglés sería mil billones sí sería 1.7 millones ¿no? ajá sí algo así bueno un dato interesante sí y el siguiente tweet este que compartes es las 70 mejores herramientas tutoriales de Kubernetes entonces pues creo que ya ya tienen ya hay muchos muchos recursos para aprender Kubernetes este y pues sí creo que nada más que faltan las ganas el tiempo ¿no? sí el tiempo también pero sí se ve bastante completo este de aqua es la compañía de seguridad para contenedores este que por cierto siempre lo vemos en el QubeCon ¿no? como speakers en el keynote sí entonces ahí vale la pena echarle un ojo este y pues si cualquier pregunta ahí estamos y y luego otra nota más acerca de de que bueno un tweet ahí que encontramos de no recuerdo el puesto que tiene Chris dentro de la CNCF pero bueno este él menciona Francia parece una buena alternativa con respecto a las firmas o a las compañías de cloud de los Estados Unidos aquí hay varios temas así como de legislación como de seguridad que hacen interesante mirar las compañías que pudiera haber en Francia entonces pues bueno es una nota ahí cortita pero da sobre todo muchos datos este crudos acerca de este de que bueno también va a haber una gran inversión de dinero este para construir centros de datos y para proyectos para desarrollar en Francia entonces pues bueno quien esté interesado en en ver un poquito el ecosistema y cómo se están moviendo las cosas pues bueno ahí hay un dato interesante creo que algo a destacar eso según yo viene de que Francia intentó cobrar impuestos a las aplicaciones este a pero no a los usuarios sino más a las compañías entonces el gobierno de acá se puso al pedo y entonces este dijo bueno está bien no vamos a cobrar nada entonces ya están viendo otras alternativas como como en el tuit que está este que compartiste y entonces pues sí vemos otro tipo de guerras que no es comercial sino ahora tecnológica y luego me encontré un tuit bien bien divertido que levantaron un issue en el repo de Kubernetes y es una sugerencia de reescribir Kubernetes en Bash sí entonces pues ya le respondemos con el con el tuit que encontramos y ahí esperamos que nuestra contribución ahí va una nota curiosa simplemente la verdad es que me hizo reír cuando vi el el tuit mamón son aquí y el siguiente esto ya ¿cuál es? el tweet de Kelsey el de adiós a los microservicios porque quieren mover si quieren mover este de regreso a monolíticos si es que yo creo que viene de nuevo al al problema de que no entendemos bien la tecnología y ya después este como no lo entendemos lo implementamos mal y terminamos odiándola porque no es lo que nosotros creíamos o no nos no nos realmente la tecnología no era para nuestro caso de uso y pues ya maldecimos y decimos eso no funciona y todo sale mal y entonces decimos este lo que yo tenía anteriormente pues era lo que me funcionaba y pues pues sí no sé ¿tú qué opinas amigos? coincido contigo yo creo que a veces adoptamos tecnologías por el hype por el hype porque vemos que todo el mundo lo hace y que probablemente pensamos que es lo mejor o simplemente porque queremos ponerle a nuestro currículum que sabemos X o Y entonces y no lo no pensamos bien en función de lo que realmente requiere mi aplicación o mi negocio entonces sí a lo mejor hay gente que adopta la arquitectura de microservicios porque está de moda pero a lo mejor realmente no es lo que ellos necesitan entonces pues bueno sí justamente hay compañías que se van a microservicios por alguna razón y se encuentran muchos problemas porque hay muchos retos en la arquitectura o sea no es así que te mudes y ya que padres a todo y justamente a veces esos retos el costo que tienen esos retos pues es mayor al que al que están dispuestos a pagar entonces tienen que regresarse a monolitos que no está mal ¿no? entonces este ahora sí que también no hagan monolitos o microservicios por convivir ¿no? claro y es por ejemplo una experiencia que me ha tocado hay un equipo que estoy ayudando y pues ellos trabajaban en un monolítico ya muy muy viejo y inclusive ellos no tienen experiencia con Spring o Spring Boot entonces ahora que ya están mirando todos los microservicios pues quieren quieren compartir la base de datos quieren compartir el servidor de cache entonces les tratas de explicar las cosas pero no como que quieren como que están pensando en microservicios pero quieren implementarlo en la vieja manera entonces sí como que es un poquito difícil cuando quieres es algo pero no entiendes realmente el concepto entonces pues sí tengan cuidado y lo mismo aplica para hacerles perdón sí sobre todo en serverless otro pedo grande grande ahí luego esta otra tuya interesante ya todo mundo le queremos decir devops o un montón de cosas devops cuando y también por ejemplo vemos githubs devops este he visto también este people ops este y hace poco de hecho no sé si lo guardé por ahí pero encontré que alguien estaba buscando un la clásica no estaban buscando un devops engineer ok ese ese era el primer puesto que buscaban era una oferta de trabajo y luego la segunda posición que tenían abierta era un devops developer que no mames devops developer o sea no me chingues buscamos a un devops developer operator casi casi está de la verga la verdad entonces pues bueno es cuando te das cuenta que justamente un poquito de lo que veníamos hablando a veces las compañías y nosotros mismos porque nosotros mismos somos los que hacemos las compañías no agarramos bien el pedo entonces hacemos ese tipo de la verdad lo voy a decir de pendejadas pero pues bueno y sobre todo algo estaba estoy leyendo un libro de ay se me pasó y algo que si me quedó muy marcado es que realmente no hacemos las cosas como debiese por conveniencia entonces eso aplica de que ah pues porque es un poquito complicado entender el concepto por conveniencia le voy a llamar devops ingenieros o algo así entonces es si hay la conveniencia y este juega pues pues si nos ayuda creemos que nos ayuda a simplificar las cosas pero al a la larga pues nos nos afecta mucho más pues bueno más que pensar y luego ya creo que ya estamos acabando los tuits está por ahí un tuit muy interesante que vi de una herramienta que no conocía que se llama JQ Assistant si yo tampoco la conocía y está muy buena sobre todo cuando tienes equipos múltiples equipos trabajando y que pues realmente cada quien quiere implementar este bueno les platicamos que es JQ Assistant y es este que tú defines reglas para saber cómo cómo nombrar los paquetes de tus aplicaciones java entonces él va a verificar que 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 usas la nomenclatura que que definiste que usas los los nombres de paquetes y todo eso entonces tú defines esas reglas y al final te va a decir que está mal debes de hacerlo de esta manera entonces esa es la la este cómo funciona y el tuit que compartes es que también tiene un dashboard que que también te muestra las dependencias de tus proyectos entonces está muy bueno y este yo creo que le voy a echar un ojo para proponer una chamba que sí sea muy bueno sí sí de hecho justamente estaba estaba poniendo aquí en la pantalla digo desgraciadamente para los que nos están escuchando pues no lo pueden ver verdad pero estoy aquí revisando el sitio web de JQ Assistant y lo primero que dice es JQ Assistant es una herramienta adecua que permite la definición y validación de reglas específicas en los proyectos entonces esto es algo que es muy importante justamente hay muchas reglas que podemos aplicar en diferentes partes del código entonces pues sí vale la pena mucho echarle un vistazo y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención justamente los diagramas porque puedes ver como las relaciones violaciones que hay de estas reglas entonces pues bueno con eso te da una perspectiva y un panorama de la calidad de tu proyecto en función de lo que tú mismo definas o sea no es lo que la herramienta hace sino realmente tú cómo la configuras o sea que tanto le permites que sea laxa o no entonces es algo también importante así es sí muy buena herramienta y pues bueno ahí acabamos todos los tweets y estamos ya casi por acabar el podcast está muy bueno porque ya pasamos un poquito más de la media hora y ya vamos a acabar con las referencias y recursos para cosas que vale la pena aprender o echarle un vistazo y finalmente nuestro único repo chingón de código que tenemos el día de hoy sí la primera liga es este ahí me encontré este pdf de cómo la Cloud Native Computing Foundation este pues tiene organizado las dos conferencias del QFCon y las este las conferencias que están previas al evento y entonces pues para que nos demos una idea de cuánto cuesta ser este un inclusive aparecer en el Keynote y qué es lo que ventajas tengo si pago mi sponsor este y cuánto puede ser que si están interesantones y este y pues sí ahí te muestra diferentes conferencias del ServiceMageConf EnvoyConf y pues sí ahí que nos demos una idea de de todo lo que envuelve una conferencia en el QFCon Sí fíjate que sí es muy interesante analizarlo porque sin duda nos da una idea como tú mencionas de los costos pero también nos da una idea de de por ejemplo lo que involucra organizar un evento no sea toda la lana que tienen que levantar para que este evento se lleve a cabo este año de hecho yo tengo voy a poder ir a QFCon y voy a poder ir porque justamente apliqué para el programa de las becas estas que tienen de las las becas de diversidad entonces este la verdad es que son bastante generosas porque nos cubren básicamente dos mil nos cubren dos mil dólares de de costos esto incluye hotel y vuelos principalmente este es una buena lana dos mil dólares por persona entonces este estaba viendo que más o menos la la CNCF me parece que patrocinó a 130 personas entonces este si multiplicamos 130 por por los dos mil dólares es casi un cuarto de millón de dólares el que la CNCF tuvo que levantar para poder llevar hasta 130 personas gratis al evento entonces este también esto lo puse aquí porque también ya no lo encontré pero este algo muy importante es el año pasado por ejemplo en Seattle vi varias quejas sobre todo de los keynotes de que como son patrocinados mucha gente no le gusta que haya keynotes patrocinados pero al final del día hay sponsors que pagan una lana para salir en ese o para dar un keynote este y a mucha gente no le gustan porque pues pues si no nos gusta recibir publicidad entonces si este entiendo pero al final del día hay gente que si se ve beneficiada por el dinero que esos sponsors este proporcionan no digo al final del día nosotros que hemos tenido chance de estar en los cubecons este todo el día hay de comer siempre no nunca nos falta nada este pues prácticamente yo nunca he tenido ningún problema siempre nos ha tratado súper bien pero bueno este si es interesante también aquí este pdf me pareció interesante porque también estamos viendo que este año se esperan 12 mil asistentes al cubecon de San Diego entonces también va a ser el más grande porque la ciudad es relativamente pequeña y este si vamos que tal algo también a destacar si van y revisan casi las últimas hojas al final les muestra como una la demografía de los participantes que fueron por ejemplo a los de Barcelona del año pasado de Shanghai y el de Seattle como mencionas y ahí te muestra cuántos cuántos atendieron los keynotes las scholarships como mencionas y este y te muestra una pequeña gráfica de las funciones de los asistentes cuál es su 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 rol como desarrolladores ejecutivos entonces ahí te va una una visión más alta de 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 los de las personas interesadas en el cubecon datos bien interesantes digo también por si alguien quiere organizar un evento aquí está una guía muy interesante de cómo pueden armar el pues este es como un call for sponsors básicamente lo que estamos viendo aquí no si si viene mucha información detallada inclusive para los los siguientes eventos en Europa si mira no sabía pero al menos aquí ya dice que el cubecon del 2020 de Norteamérica va a ser en Boston y que esperan 16 mil asistentes wow parece si cada año parece que estaba duplicando el número de asistentes no si me siento especial cuando estaba cuando fui al primer cubecon en Berlín que éramos éramos menos de 500 me parece algo así no éramos 2000 no menos de 2000 es que el lugar era súper chiquito en Berlín muy pequeñito ya no pues si está creciendo de manera agigantada bueno sí ahora el siguiente es este un recurso que compartiste que este creo que vale bueno nos platicamos es un servicio que lo que te ayuda es a concentrar los logs que te generan tus aplicaciones y dirigirlos a un a o sea a un a un sistema donde donde puedas digerirlos y y y te permita hacerle consultas de tus de tus logs parece que es muy bueno porque te permite hacer este o transportar petabytes de esos logs en una hora entonces se ve que está muy muy bueno y yo creo que una buena opción para poner en la chamba porque lo que tenemos es una landa una landa que consume los eventos de quienes stream y lo manda a slump ok pues si hay latencia y eso si se ve que podemos llegar a un este a un nivel de real time quizás pues aquí según este proyecto que se llama escribe de facebook este al parecer está muy interesante porque si este dicen que pueden procesar este logs de más o menos bueno 2.5 terabytes por segundo y eso es de entrada y de salida lo que te da son 7 terabytes por segundo entonces tú puedes ingestar 2.5 terabytes por segundo y los archivos supongo que ya procesados los logs procesados te van a dar más o menos 7 7 terabytes por segundo entonces está muy cabrón esto de hecho aquí veo que dicen que ellos estuvieron trabajando en el CERN en el colisionador de en el Large Hadron Collider en el CERN y que básicamente aquí tenían 25 gigabytes por segundo entonces está muy mamón esto que han logrado el equipo de ingeniería de Facebook entonces pues sí este proyecto es open source entonces échale un vistazo creo que vale la pena ver y pues sí a lo mejor a ti te sirve marquito pero si no seguramente va a haber proyectos que van a utilizar o se van a inspirar en cómo están trabajando es internamente y habrá varias implementaciones seguramente en el futuro sí te va a haber una comparación con Kafka ¿no? que suena más o menos similar este ok pero pues por lo que al menos por lo que vemos en este en este reporte pues sí es capaz de manejar mucho más datos y pues sí muy interesante mitos mitos y el siguiente es una comparación de lo que es estos este productos para para mostrarte este trazas distribuidas en tus aplicaciones o en tus microservicios que es Zipkin y Jagger entonces este ahí para que tienes aún si tienes alguna duda pues ya esto te ayuda a más o menos a clarificar yo lo yo lo revisé hace como un año y para mi gusto era mejorcito Jagger no sé tú qué experiencia tienes Domínguez sí a mí me parece también lo mismo pero creo que también los últimos los últimos meses Zipkin ha tenido un desarrollo también bastante acelerado pero coincido en que Jagger ha tenido como mucha más este más más auge su comunidad es más grande este llega más lenguajes de programación pero digo al final del día a lo mejor este algo que pues sí este pues bueno ahora sí para gusto los colores están estas dos alternativas al menos aquí pero este recordemos que estas dos cosas están por detrás con Open Tracing que es lo que más adelante ya van a estar trabajando en cómo se llama el nuevo proyecto este Open Telemetry Open Telemetry entonces pues bueno mientras esos dos proyectos soporten esos estándares pues ahora sí que nos va a dar casi igual pero pues bueno al final del día para gusto los colores entonces pues bueno son mientras exista una manera sencilla de integrarlas pues bueno cualquiera de las dos es muy buena alternativa en mi opinión pero sí hasta el momento creo que Jagger es un poquito hasta su interfaz gráfica está más bonita ¿no? sí bueno pero vamos la voy a echar un ojo a los dos de nuevo ya veremos qué tal y pues nuestra famada sección de repos chingones de código en esta ocasión solamente tenemos un solo proyecto que yo no he tenido el chance de probar pero me parece interesante que se llama Betteret Betterer o algo así y si se ve interesante tómbico porque si tú quieres andarte de refactoring en tus aplicaciones si tienes un montón de repos o tu código de base es más o menos enorme pues esta herramienta te permite hacer esos refactores de manera masiva entonces pues sí interesante para cuando tengamos la necesidad de hacer un refactor sí aunque esta herramienta es principalmente para para javascript no para node pero me pareció interesante el enfoque que tiene entonces creo que en español sería como más mejor no supongo no este pero es curioso seguramente voy a buscar una herramienta similar en algunos de programación para tratar de compararlos pero pues bueno sí justamente creo que está bueno pues leer y ver enfoques de otras plataformas de desarrollo pues para no estar viendo siempre lo mismo entonces me viene a la mente este me viene como la impresión de que como ya sabes que muchos este javascripteros tienen a cada hora sale un nuevo framework y cada vez se excitan más por ese nuevo framework pues este tenían que estar haciendo refactor y refactor para usar los nuevos frameworks entonces alguien vino con esa idea uy ¿por qué generamos este proyecto que este no definiendo algunas reglas pues ya nos reemplazan nuestro código para usar el nuevo framework no se nota tan descabellado no se nota tan descabellado bueno sí descabellado no sé tener frameworks cada cada minuto está bueno pues bien entonces Marquito ya casi está la vuelta de la esquina a menos de un mes CubeCon en Norteamérica 2019 en la ciudad de San Diego entonces pues bueno ya lo había mencionado allá vamos a estar entonces este pues o sea ya tres semanas estamos ya allá prácticamente sí ahí nos vamos a ver y pues díganos quién quién de ustedes va a estar atendiendo y nos 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 vamos ahí a realizar algo de hecho ya estamos haciendo nuestro tour de visitar las diferentes cervecerías ahí en San Diego que si hay bastantes entonces igual nos damos una vuelta y esperemos que ustedes nos puedan acompañar sí fíjate que yo hice la pregunta en el en el en el slack de 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 hay un canal de de habla hispana generalmente están puros hay muchos este colegas españoles entonces hay algunos españoles que van a venir hay otros que ya viven en San Diego y que van a asistir al evento entonces al parecer la comunidad hispana en este en esta edición en particular recuerdo que el año pasado en Seattle éramos bastantes de hecho la comunidad hispana creo que ha sido la más grande que he visto hasta el momento yo creo que ahora en San Diego se va a superar sí sobre todo porque está cerquita de México y pues ya nada más literal te pasas un puente y ya estás ahí en San Diego y ya tomas lo que es un como algo así como un trollebus y pues ya te lleva alrededor la ciudad entonces es muy muy conveniente y accesible atender este evento entonces esperamos ver mucha más comunidad hispana sí yo voy a tener chance también de asistir a la cumbre de practicantes de observabilidad entonces estoy muy emocionado por ese evento que es un evento de los días ceros el día lunes 18 de noviembre entonces tú vas a ir a un evento del día cero no por lo menos de la chamba estoy viviendo que a lo mejor no me da chance entonces pero pues ahí nos vemos el domingo para ir al menos recoger el batch y este para hacer el check-in y pues ya me uno me integro a las pláticas desde el martes está bueno suena como un plan marco suena muy bien pues bueno pues la invitación para quien vaya a ir este año el año pasado queríamos tomarnos una foto de toda la banda hispana no lo logramos espero que esta ocasión sí nos podamos tomar una foto y que sea muy grande que tengamos que llevar poner el iphone con el modo más amplio posible para que podamos salir todos este espero que haya mucha gente entonces pues bueno repórtense si alguien va a ir al 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 cube con de san diego por favor repórtense escríbanos este vamos a coordinar vernos creo que es muy interesante que la comunidad hispana se reúna este y que pues bueno dejemos de ser una minoría en eventos de tecnología y en general en el en el en el espectro del open source también así es pues bueno y pues si cualquier duda comentario pues lo esperamos en nuestras redes en slack este para que pasemos a interactuar más y espero ya estar un poquito más relajado y ahora sí retomar los tutoriales que estaba planeando hacer para postarlos en nuestro sitio web este espero les guste y pues díganos qué tal o qué les les gustaría ver excelente excelente marco pues bueno nos aumentamos casi la hora entonces este muchísimas gracias marquito es tarde para este bueno son las nueve ¿no? ¿dónde estás? las nueve sí acá sí pero para ti ya es tarde son pues bueno pues un saludo a todos muchísimas gracias estos días vimos que yo creo que esos tres podcast seguiditos nos ayudaron mucho a subir a subir la audiencia entonces pues muchísimas gracias por suscribirse recuerden de verdad sí ayuda un montón que le den like este que le den compartir este no porque nos pagan dinero sino porque yo cuando veo un nuevo like así en el en el video de YouTube o nuevos plays en Spotify o en iTunes este pues sí motiva mucho seguir haciendo esto ¿no? entonces este es una manera la manera de nosotros de decir que queremos a la comunidad es hacer este este podcast y la manera en la cual ustedes nos pueden ayudar también a decir bien bro es este dándonos un like o dándonos un compartir la verdad es que sí nos ayuda un montón entonces pues bueno nos invito a que pues nos ayuden con eso para que nos sintamos que estamos haciendo algo que valga la pena sí y también compartir compartir el conocimiento no es no se daña a nadie ni al contrario te beneficia porque esa persona también te puede compartir más información que te ayude a tu desarrollo profesional entonces sí también compartir no queda mal excelente pues bueno me despido muchísimas gracias Domingo Sert desde Estudio de México espero verlos en la próxima emisión por favor déjanos también su feedback este el audio creo que lo estamos mejorando muchísimo entonces pues bueno nos vemos no mames no mames no le digo guarabar we No, no, no.